Fuerte perdido sería el segundo western después de El hombre de la diligencia realizado por producciones cinematográficas Alessanco, propiedad del mismo director, José María Elorrieta, que recibió una ayuda del Sindicato Nacional del Espectáculo de un millón y medio de pesetas. Elorrieta y su productora Alessanco realizó cuatro westerns, las dos primeras dirigidas por él, El hombre de la diligencia, y Fuerte perdido, El secreto del capitán O'Hara, dirigida por Arturo Ruiz Castillo, y 2000 dólares por Coyote, poniendo al frente de la dirección a León Klimoski. Posteriormente crea Lazy Films y produce y dirige su último western, Los 7 de Pancho Villa. Fuerte perdido es otra humilde propuesta rodada en los mismos escenarios madrileños que su predecesora, El hombre de la diligencia. Uno de los parajes habituales del western madrileño se encuentra en Cienpozuelos, al sur de la Comunidad de Madrid, un terreno semidesértico donde muchas productoras decidieron filmar aprovechando la aridez del paisaje, con el objetivo de ahorrar costes en el desplazamiento al desierto de Tabernas en Almería. En este mismo lugar se encontraba el Convento de San Juan de las Espartinas, cuyo estado ruinoso sirvió de fortaleza. Se le añadió torres vigía, establos, un pozo y otros elementos arquitectónicos para asemejarlo a un fuerte del oeste. Otro lugar escogido se ubica en el Real Cortijo de San Isidro, en Aranjuez, en una pequeña plaza que a base de colocar rótulos en sus fachadas y balcones, representaba en los dos westerns a la ciudad de Tucson. Muchos de los actores que trabajaron en el primer film volvieron a participar en Fuerte Perdido, como Mariano Vidal Molina, Fran Braña, Guillermo Méndez, Julio Pérez Tabernero o Rufino Inglés, entre otros. La música está compuesta por Fernando García Morcillo, similar a la que hizo para El Hombre de la Diligencia. El cantante José Guardiola pone la voz a varios temas durante la película. Entre ellos, el tema principal de los títulos de crédito. Esta melodía también sería incluida en el film 2.000 dólares por coyote. El director le ofreció también participar en un pequeño papel. Y el cantante quedó encantado con la experiencia. Así lo mencionaba en una entrevista publicada en octubre de ese mismo año. Acabo de rodar una película tipo western, protagonizada por Germán Cobos y Etel Rojo. Su título es Fuerte Perdido. ¿Y tú, qué papel tienes en la película? El de Cowboy. Canto dos canciones muy pegadizas, pero termino muy mal, porque muero a atravesado por las lanzas de los indios. ¿Te resultó difícil la escena de la muerte? Más que difícil, peligrosa. La ensayé tres veces y salía a pedir de boca. Pero en la definitiva, los caballos se encabritaron y por poco muero, aplastado entre sus cascos. El personaje principal, interpretado por Germán Cobos, se llama Driscoll. El mismo nombre que el que interpretó Jesús Puente en El Hombre de la Diligencia. Etel Rojo da vida a Tabali, que se une a la caravana después de huir del ataque de los apaches. María Jesús Mayor, que cambió su nombre para el cine como Marta May, es Mary Donovan, la esposa de Paul Driscoll. ¡Ja, ja, ja! ¡Un momento! El polifacético actor Hugo Pimentel da vida al es sargento sudista Brake. ¡Entrégales las armas, Brake! ¡Quieto, Paul! ¡No me obligues a matarte! Que tomará el mando del fuerte, nombrado por el oficial nordista antes de morir este último. Evite a cualquier precio que esas armas lleguen a poder de los indios. Paul Driscoll llega a Arizona para tomar posesión de las tierras que el gobierno concede y se casa por conveniencia con una bella cantante. Tres días después, parte con una caravana de colonos escoltada por una patrulla militar. Pero son atacados por el jefe indio Jerónimo y sus guerreros, teniéndose que refugiar en un fuerte abandonado. Jerónimo intentará asaltar el fuerte y todos se verán obligados a trabajar juntos para sobrevivir. El horrieta nos presenta una película bastante entretenida, con varios ataques de los indios a las caravanas y asaltos al fuerte, similar en muchas tomas a El hombre de la diligencia. En esta ocasión, por medio del relato que cuenta el único superviviente de un grupo de colonos, escuchamos la historia de estos y de cómo tuvieron que atrinchararse en el fuerte cuando fueron atacados por los indios. Como curiosidad, veremos un fallo de vestuario. Los sombreros que viste la caballería nordista lleva su emblema cosido con los sables mirando hacia abajo.